Oigan, pues aquí andamos romantiqueando. Hoy no alcanzamos el desayuno, es buffet, pero es el nuestro desayuno. No se salió volando para allá, ¿eh? Yummy, chilacos para desayunar. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Para los que no me conocen, yo soy Karla, aquí les comparto mis redes sociales. ¿Qué creen? Amanecimos en el paradiso de Garza Blanca, aquí en Los Cabos. Oigan, como ustedes saben, hemos venido varias veces a Los Cabos. Es que, oigan, nos queda en cortísimo. Pero esta vez venimos sin niños y venimos a aprovechar el hotel. No vamos a salir del hotel, traemos el plan de literal descansar, disfrutar de este hermoso hotel. Oigan, está padrísimo, ahorita les voy a dar el tour para que conozcan. Es un hotel todo incluido, también tienes la opción de quedarte sin el todo incluido, pero entonces agarramos el todo incluido. O sea que nos van a ver con mi, con mi, con mi, con mi. Vean nomás, padrísimo el cuarto. Tiene cocina, su comedor, por ahí hasta un baño. Aquí tiene la estancia, una salita. Y si abrimos... Vean chachachán, el cuarto. Está padrísimo, oigan. Todas las habitaciones tienen una hamaca. Vean qué fregón. Muy cool está. Y pues que su comedor aquí afuera. Por acá tenemos el baño, una tina. Vean qué padrísimo está. Muy, muy padre. ¿Se acuerdan que les dije que traía unos dolores de cuello? Pues justo un día antes de venir a este viaje, oigan, fui al doctor. Me dio medicina, me la tomé. Sí me advirtió que me iba a estar dando sueño, pero oigan, nunca había tenido este tipo de sueño, ni siquiera en mis embarazos. Oigan, yo me dumpié, me subí al avión y... Me subí al carro para venir acá y... Llegué a la habitación y... Entonces todo el día de ayer, oigan, como que no existí. Sí cenamos rico aquí en el hotel. Cenamos sushi. Y hoy vamos a cenar en uno de carnes. En este hotel tienen todo tipo de comida. No me salí volando para allá, ¿eh? Oigan, a mí se me olvidó traerme una bolsa de playa. Es la bolsa que he estado cargando todo el día. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cuánta paz, cuánta paz! Oigan, nos dieron una mimosa. Hoy no alcanzamos el desayuno, es buffet, pero... ¿Qué es el desayuno? Ese es nuestro desayuno. En ayunas, tomando, oigan. De campeones. Llegamos puntuales. Allá arriba es donde dan clases o talleres. Vamos a tomar una clase vegana, ¿verdad? Cocina vegana. Cocina vegana. Y alberto, al alberca. Está a gusto, ¿no? Está a gusto, muy a gusto. Nos habían puesto las cenas como eso, a las 7, todas. Y dijimos, ah, es temprano. Entonces, mejor las cambiamos a las 8 de la noche. Pero ayer que cenamos el sushi, riquísimo, por cierto, ya estaba como oscuro. Y dijimos, no, mejor hay que ponerla temprano para ver el atardecer. Casi, casi que antes, ¿eh, Titi? No sé, ¿a qué se está metiendo? No puedo creer que ya no sienta nada el dolor. O sea, obviamente entré a la medicina y el doctor le dije, oiga, es como voy de vacaciones. Y me dijo, te va a servir. Luego nos dio unos semillas, entonces dijo, te va a relajar, te va a servir. Y soy la medicina, literal, ya no siento nada. Soy la más feliz. Esta es la semana wellness aquí en el hotel y tienen diferentes como clases, tipo de yoga. Ahorita tomamos la clase vegana. Todo estaba delicioso, oigan, por ejemplo, esto lo mezcló y se lo untó la coliflor y lo asó. Y luego este hummus también está delicioso, que es este. Con los hotopos nos los comimos y, pues bueno, esta salcita de aguacate. Les voy a dejar aquí la receta. ¡Saludcita, mi titi! Casi se me cae el celular. ¡Saludcita! Es como nuestro quinto jean. Están bien buenos. Les digo que es como mi quinto jean, están súper ricos. ¡Saludcita! ¡Salud! Hola, ya es de noche. Vamos a bajar a cenar. Hoy toca carnita. Ayer sanamos sushi. Hoy carne. Hoy entré el oído tapado. O sea, me entró agua en el día en la alberca. Para que vean cómo son los hombres despistados. Me dice, ay, ¿está padre tu vestido? ¿No te lo habías puesto yo? Me lo puse la última vez que venimos también a los cabos. Este me lo puse. Yo me sabía bañar literalmente con el cabello. No me alcancé a pintar. Bueno, pintar sí. Nada más el polvo porque no me ven muy blanca. No me puse... Me puse maquillaje líquido, pero no me puse el polvo. Ya me dio mucha flojera y me arreglé literalmente en 10, 15 minutos. Pero bueno, vámonos a cenar. Vean qué bonito de noche se ve el hotel. Vamos hacia el restaurante que está allá en la esquinita. Es el de carnes. Vean, nos pedimos unos crab cakes. Estos pastelitos de cangrejo. Y un vinito. Y ahorita viene la carne. Deli, deli. ¡Qué padre! ¡Cumpleaños! ¡Alguien y el detalle! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Venimos llegando de cenar. Oigan, hay un buen de almohadas. Ustedes sabían que Carlos y yo dormimos sin almohadas. O sea, estas seis, estas mismas estaban allá. Estas las quitamos. Nosotros dormimos flat, así, sin almohadas. ¿Ustedes cómo duermen? Cuéntenos. Acabamos de llegar de cenar. Uf, como pudieron ver, está delicioso. De hecho, nuestra cena era a las 8 y la adelantamos a las 6 para poder alcanzar a ver el sunset, el cual no vimos porque se metió antes de tiempo. Pero mañana tenemos cena igual temprano. Esperemos sí poderlo ver. Tenemos una cena romántica en la playa. Entonces, pues bueno, ya queremos. Aunque estoy full de tanta comida. Ya ahorita vamos a ver una movie o algo. Es temprano, no es tan tarde. Y dormir temprano, despertarnos tarde. A eso venimos, oigan, a descansar sin niños. Porque ya saben, esto de tener hijos, uno desde las 6, 7 de la mañana está despertado. Entonces, yo ayer sí me dompí, oigan. El doctor sí me comentó de que, ay, te va a dar sueño. Y yo como que, ah, sí, ajá. O sea, no pelé mucho esa parte. Noqueada. Nunca me había pasado esto ya. Ni siquiera en mis embarazos. O sea, noqueada. Y en la noche después de cenar, el Carlos no sé qué dijo. Y yo, ay, no, yo me quiero ir a dormir. Y me dice, has dormido todo el día. Y ahí cuando me dijo de que, has dormido todo el día. Yo de que, capté y dije, sí es cierto. Por eso he dormido. Porque el doctor me dijo que la medicina. Y no sé qué. Ay, ya. Atecaboz. Yummy. Chilacos para desayunar. Mi cafecito frío. Mi moza. Mi tití. Y la vistona. Estos croissants están deliciosos. Estos son de chocolate. Y este es con como crema. Buenísimo. Vamos al spa. Venganse conmigo. Guau, vean. Venimos aquí a hacer al jacuzzi. Al sauna. Aquí al spa. Aprovecharlo. Qué padre se ve todo. Me gusta el bochacho. Vean, me trajeron un té rojo. De frutos rojos. Muy bien rico, y dan. No sé ni cómo cerrarlo. La vista. Guau. Lo que una simple vista puede hacer. Oigan, está buenísimo este té. Acá está el jacuzzi. El sauna. Yo le saqué esa cosa fría. Oigan, me vine directo al jacuzzi. Vean qué ricura. Estamos ya ahora sí en la alberca y pedimos botanita. ¿Qué tal este coquetel de camarón? Se ve riquísimo. Ceviche, camarón. Ay, deli, deli. Hello, hello. Ya estamos listos para bajar a cenar. Es nuestra última noche aquí. Ya mañana nos regresamos. Hoy el hotel nos preparó una cena muy romántica en la playa a Titi y a mí. Y pues vamos para allá. Titi, ¿estás listo? ¿Para qué? Para la cena. Para la cena. Nos están dando carrilla en el Instagram de que no hay cuarto malo, el pilón, van a llegar embarazados, honeymoon. Pero no, no, oigan. No, no, no. Nos quedamos con tres. Para los que tienen duda y no me siguen en redes, una vez me preguntaron por allá. Y les dijimos que ya con tres es más que suficiente. Ya están creciendo, les queremos aprovechar. Este, poder seguir haciendo este tipo de viajes con ellos. Este, son mucha responsabilidad los niños, ¿verdad? Sí, con tres es más que suficiente. Ya. Entonces, por si les queda la duda, ya no va a haber un cuarto. Aquí nos quedamos. Vean nomás. Llegamos muy puntuales. A las seis es la cita, o sea, es la cena y son las cinco y media. Están arreglando. Creo que sí son esas. Oigan, pues aquí andamos romantiqueando. Qué padre va a estar. Vamos a ver el sunset. Los atardeceres aquí en Los Cabos son hermosos. Y lo digo porque ya nos ha tocado ver varios. Como ustedes saben, nos gusta venir a Los Cabos. Nos queda súper cerca en aviones, una hora y media. Y en este viaje, como ya conocemos Los Cabos, pues ahora sí que nos quedamos a disfrutar el hotel. Ha estado todo increíble, padrísimo. Y pues con esta cenita, cerramos con broche de oro. Vean, aquí está atrás el hotel. Me chequé. Te amo. Y vean qué bonito aquí. Cuando llegamos nos dieron a escoger lo que queríamos de cenar. Y como ustedes saben, Carlos y yo somos de compartir. Entonces pedimos cosas todo muy diferente para poder picarle. Y que él me pique. Yo no quiero ensalada, yo quiero. Yo quiero mi atún. Mi atúncito. Bueno, pues ya. Pero tú me asada, ¿eh? La mía es de camarón. Shrimp biscuit. Pescadito, ¿no? Muy bueno, ¿no? Pescado tití. Yo pedí el shortbread, pero como saben, nos vamos a compartir. Se ve todo riquísimo. Nos agieron una salsita y mantequilla para tití. Delí provecho si es que están comiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!